Me preguntan sobre la vacuna de AstraZeneca, en especial ahora que comienza la vacunación en Naucalpan. Sobre ello, pienso que debemos de verlo como todo en medicina, con un foco de riesgo-beneficio. El beneficio de la vacuna de AstraZeneca es que previene casos graves de COVID-19 y hospitalizaciones y muertes por COVID-19. El riesgo de tener un problema de coagulación es bajo. Se ha visto una incidencia de 0.0001% y aún ni siquiera se ha confirmado que hay un vínculo con la vacuna. Mientras que personas que acaban hospitalizadas por COVID-19, sí se ha visto un riesgo de aproximadamente 25% de tener problemas de coagulación. Cuando recibas la vacuna de AstraZeneca, en especial si eres mujer, joven, fumadora, es bueno caminar, tomar suficiente agua y estar alertas de no tener algún síntoma relacionado con coagulación. Y si es así, reportarlo inmediatamente al médico. Pero pienso que sigue siendo un beneficio y no nada más yo, sino que la farmacuvigilancia que se ha hecho en Europa y se ha seguido de cerca esta vacuna y se ha analizado caso por caso de los casos que se han reportado de problemas de coagulación, se ha encontrado que probablemente no hay un vínculo con la vacuna y la vacuna sigue teniendo los beneficios que he mencionado. Entonces, bueno, pues vacunémonos cuando nos toque, vacúnate con la que te toque. Y pues es importante sí estar monitoreándonos, pero sí protegernos contra una enfermedad que deja secuelas en el 80% de los sobrevivientes y una enfermedad que además puede ser letal. Cuídate mucho. Usa cubrebocas.